...atmosférico, la comunidad se ha unido en la preparación previo al temporal. Estamos preparados, fíjate, la comunidad ha enfrentado muchos embates, pero ciertamente ha mostrado mucha valentía y mucha tenacidad en términos de organizarse responsablemente, asumiendo, tomando conciencia y tomando acción sobre lo que implica los grados de vulnerabilidad. Ciertamente, todos nosotros, en términos emocionales, tiene una implicación directa y nos hace movernos. Según nos explicaron, las inundaciones son el principal problema en esta zona. En instancias anteriores, muchas familias lo perdieron todo cuando incrementa el nivel del agua y por tanto el anuncio de lluvia copiosa los mantiene en alerta y la duración de la misma los mantiene preocupados. Por ahí, además de los preparativos usuales en la zona de Punta Santiago y Tropical Beach, en la colindancia entre Humacao y Naguabo, también se preparaban para proteger a la población envejecida que vive en estas zonas y que necesita la ayuda de sus comunidades. Estos envejecidos, muchos de ellos están encamados y sufren cuando no hay sistemas eléctricos activos. Así que estamos hablando de una de las zonas más vulnerables, porque sabemos que estos sistemas afectan rápidamente el sistema eléctrico y mucha gente depende de esto, pero se ha tenido mucho análisis, se ha revisado en la comunidad y en varias comunidades cuál es el estado de situación para poder atenderlo con la mayor habilidad posible. Mientras tanto, en Yabucoa, el municipio se movilizó hace ya varios días, limpiando quebradas como esta, que afecta directamente a la urbanización Jaime C. Rodríguez y preparando sus recursos de cara a la llegada de Ernesto. Bueno, nosotros estamos ya desde viernes que se empezó a difundir la noticia del posible impacto de este disturbio. Pues hemos estado haciendo ya, ejecutando el plan que ya nosotros tenemos trazado, limpieza de las desembocaduras, tenemos un valle extenso con rodeados de montaña, esto es un pueblo que se inunda con facilidad. Por eso, la primera etapa es limpieza de todos estos canales que todavía hoy estamos destapando algunos canales que sabemos que nos dan problemas, como es la organización Jaime C. Rodríguez y Jardines de Yabucoa, que en Fiona nos dieron muchos problemas, la quebrada. Como recordarán, Yabucoa fue tal vez el municipio que más sufrió el embate del huracán María y todavía queda ese recuerdo en la memoria de su población, una que ahora se prepara con mayor intensidad y, como nos dice el alcalde, el elemento geográfico de su municipio complica su situación ante este escenario. Me preocupan los deslizamientos de terreno en la montaña, que por lo general provocan que se interrumpan los carriles, que hayan problemas de comunicación, eso es una preocupación grande y como tengo el llano, pues el llano son las inundaciones que nos preocupan. Así que esto es una combinación, los derrumbes por un lado, por eso el agua siempre nos preocupa, y la inundación en el valle. Ahora, para estos municipios, solo queda esperar y estar atentos al desarrollo de las condiciones del tiempo, antes y durante el temporal, siempre buscando asegurar su bienestar y el de sus comunidades y allegados.